Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Durante el primer día de evaluación no se registró ningún incidente durante la aplicación de la prueba enlace en Michoacán. En los planteles, la jornada se desarrolló sin incidentes, informó este martes el gobernador Jesús Reina García. La meta es aplicar la prueba enlace en al menos 6.000 escuelas de nivel básico en Michoacán, aunque la dirigencia de la CENTE ya dijo que no permitirán que se aplique dicha evaluación. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. El director de Mexicanos Primero Michoacán, Eric Áviles, dijo tener información que la prueba enlace solo se aplicó en unas 450 escuelas del Estado durante el primer día. Consideró que a este ritmo el cierre de la jornada el próximo viernes no llegará ni al 50% de los más de 6.000 planteles proyectados. Se aplicó aproximadamente a 450 escuelas en el mejor de los casos. Hubo medios que manejaron hasta solamente 200 escuelas. Si esto lo prorrateamos, nos vamos a dar cuenta que en el mejor de los casos, en cinco días de trabajo, en esta semana se aplicarían 2.250 escuelas. Para 6.000 que son, definitivamente no se van a lograr ni siquiera las 3.000 escuelas que esperaríamos al menos la mitad. Señaló que la negativa de la CENTE de no permitir la aplicación de la prueba se debe a la opacidad en que se maneja el llamado Magisterio Democrático. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV. Opiniones encontradas en relación a la prueba enlace que se aplica del 4 al 7 de junio en el país expresaron profesores y padres de familia. Los primeros se oponen al examen y los segundos lo consideran conveniente. Se me hace que es una prueba para el mejoramiento de la educación de los niños y que se beneficia tanto a los niños como a los maestros como a la escuela. La evaluación de los conocimientos de los menores mediante pruebas estandarizadas permite fiscalizar su aprovechamiento, señalaron padres de familia. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV. Solo el 10% de las 11.655 escuelas de educación básica de Michoacán están adheridas al paro educativo que mantiene en entidad la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aseguró el gobernador Jesús Reina García. Se ha platicado con la sección 18, la CENTE, la Coordinadora, en función de su retorno a clases, que ha ido poco a poco disminuyendo. Nosotros calculamos que en este momento el paro del magisterio está en el orden del 10%. La CENTE mantiene sus pensiones de clases escalonadas desde el pasado 22 de abril en rechazo a la reforma educativa, pues dice que esta no obedece a las necesidades educativas sino a intereses empresariales. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV. La UBAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al Coordinador y Licenciado en Educación Física, Martín Castro Nieves, en la oficina del Deporte Universitario, edificio C, tercer piso. Teléfono 01443-3235-171-2185. Correo m.c.n21.com en el Campus Santa María. Informo, Jacqueline Huerta. El incremento del 16% a la tarifa del transporte público en Michoacán se debió aplicar a la alza a los insumos que deben pagar los concesionarios. Pretendían cobrar 8 pesos, pero el gobierno de Michoacán autorizó la tarifa que sea de 7 pesos a partir de este 7 de junio. El gobierno estatal, por conducto del órgano especializado, hizo un análisis y consideró conveniente un incremento del 16% después de tres años de que no ha habido incremento en el transporte. El gobernador Jesús Reina justificó que la alza a los insumos para operar el servicio como combustibles y refacciones ameritaban el incremento. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. El rescate al sector transporte y no el alza a las tarifas es la solución al problema financiero del gremio, señaló José Odón García, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana. Es importante un programa de rescate del sector. El sector mismo ocupa un rescate, ocupa un financiamiento sano. A pesar de que durante cinco años la universidad participó de forma activa en los estudios de viabilidad de alzas a la tarifa, esa vez no fue convocada. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. A través de un operativo implementado la madrugada de este martes, la Procuraduría de Justicia del Estado detuvo a cuatro ex empleados de la Auditoría Superior de Michoacán, que mantenían una protesta tras haber sido despedidos hace meses. Los agentes policiales desmantelaron el campamento de los manifestantes contra quienes obran denuncias penales por despojo, daños en las cosas y resistencia al desalojo. Como a las cinco de la mañana, 5.15, nos hablaron los compañeros para decirnos que estaban siendo desalojados. Nosotros, algunos de los compañeros, los que vimos más cerca, acudimos aquí a las instalaciones, anduvimos preguntando en barandilla, vinimos aquí, nos dijeron que no estaban en ningún lado. Los trabajadores despedidos se dijeron sorprendidos de esta acción, pues los 69 que fueron cesados en enero pasado mantenían diálogo con los diputados locales. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Familiares denunciaron presuntas irregularidades en el caso de los cuatro ex auditores detenidos la madrugada de este martes en Morelia. Aquí hay muchas irregularidades, de hecho hasta los vehículos de nuestra propiedad se los trajeron. Esposos de los detenidos dijeron que ellos mostraron una actitud cooperativa, ya que se planteaba que en caso de desalojo no deberían oponer resistencia. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Este martes se instaló nuevamente la base de operaciones mixtas en comunidades del municipio de Los Reyes, Michoacán. Dada la inseguridad que prevalece en la zona, informó el gobernador Jesús Reina García. El día de ayer y el día de hoy debe estar instalándose en este lugar nuevamente la base de operaciones mixtas que traerá tranquilidad a este lugar. Dijo que se decidió el regreso de la BOM luego de la reunión que sostuvieron habitantes de las comunidades con autoridades gubernamentales el pasado sábado. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Ante la inacción de las autoridades 250 hectáreas maderables de la comunidad de San Francisco Uricho municipio de Erongarícuaro, Michoacán han sido devastadas por la tala clandestina denunció Valentín Rodríguez, habitante del lugar. Nosotros ya estamos cansados de la tala clandestinamente que roban el aserradero ese que está ahí en el llano de Erongarícuaro. Entonces ya no podemos porque ellos si los agarramos los otros años ellos dan dinero, propina y no es justo que el bosque se está acabando. Expresó que el problema se ha acrecentado a causa de la corrupción y la falta de interés de las autoridades locales. Con información de Fátima Paz informa Cuasar TV. Cuasar TV Las noticias de Michoacán Las noticias de Michoacán Las noticias de Michoacán se ha acrecentado y se ha acrecentado se ha acrecentado se ha acrecentado